Tiburones de Cintuit, episodio 24 Nos ponemos el bañador, miramos al océano, cogemos carrerilla y nos zambullimos de cabeza en la primera ola para encontrar a nuestros tiburones de Cintuit. Bienvenidos a este episodio número 24 del podcast Tiburones de Cintuit, el podcast de estilo de vida financiero que pretende enseñarte cómo crea en riqueza los perfiles inversores de la comunidad financiera de Twitter, también conocida como Cintuit. Yo soy Ismael Ramírez, conocido en Twitter como Enfermero Inversor, y en este episodio número 24 viene a contarnos cómo crea riqueza Lorena Rabanal. Lorena viene a hablarnos sobre todo de... bueno, pues ha escrito un libro y viene a contarnos sobre finanzas personales, desde cómo empezar, cómo empezó ella, cómo se dio cuenta de que había que controlar las finanzas. Este va a ser un episodio, sobre todo para gente que quiere empezar a tomar las riendas de su vida financiera, de su economía. Vamos a tocar muchos puntos interesantes. No va a ser un podcast o un episodio en el que profundicemos en inversión, con datos técnicos, con empresas, sino que vamos a ir más allá, los fundamentos en los cuales empieza el ahorro, empieza la automatización del ahorro, cómo empezar a invertir, cómo alguien que quiere empezar en este mundo puede dar sus primeros pasos y empezar a generar una base, un colchón financiero, y a sacar una rentabilidad a su dinero sin grandes conocimientos. Pero yo creo que esto es muy importante. Siempre viene bien hacer un episodio de este tipo y con Lorena creo que va a ser algo que es digno de escuchar. Y aunque ya llevemos mucho tiempo invirtiendo o ya llevemos tiempo con esto y lo tengamos interiorizado, creo que siempre es bueno recordarlo. Así que Lorena nos va a echar una mano con esto. Como siempre decimos apoyar a nuestros invitados, si tienen membresías o si tienen newsletter o en su caso de Lorena tiene un libro, pues nada, le damos toda la publicidad porque creo que crea cultura financiera que hace mucha, mucha falta, sobre todo en España. Y a lo mejor a ti que lo estás escuchando no te hace tanta falta, pero conoces a alguien que le recomendarías empezar por aquí. Pues ahí está el libro de Lorena. Así que no me extiendo más porque ya vemos asomar por encima del agua la aleta que nos indica que se acerca nuestro tiburón, por lo que vamos con nuestra entrevista de infarto. Hoy tenemos a Lorena Rabanal, cuyo nick en Twitter es ahorro maniaca. Hola, bienvenida y gracias por participar en el podcast Tiburones de Fintuit. ¿Cómo estás, Lorena? Hola, Ismael. Pues nada, bien, muy bien. Encantada de estar aquí, de que me hayas invitado a tu podcast. El gusto es nuestro, que tenía ganas de... Bueno, lo vi por Twitter y digo, tiene que venir, Lorena, porque también estoy un poco enfocado a que el papel de la chica, de la mujer, entre bastante dentro de todo lo que es las finanzas y la economía familiar y todo. Entonces dije, qué buena ocasión para que vengas y también nos hable de todo lo que estás haciendo, ¿vale? Sí, sí, perfecto. Bueno, en tu Twitter podemos leer, ayudo a mamás y papás a organizar sus finanzas personales para dejar de preocuparse por el dinero y conseguir ahorrar e invertir. La verdad es que es toda una declaración de intenciones que está muy bien tirada. Bueno, pues cuéntanos un poquito, ¿qué estás haciendo? Bueno, a ver, esta presentación que me hago en Twitter yo creo que es que se adecua bastante a mi perfil porque, bueno, yo soy una mamá de dos peques y básicamente a mí es que lo de la maternidad supuso una catarsis en mi vida en todos los sentidos. A mis prioridades cambiaron totalmente y, bueno, en el momento en el que me quedé embarazada, pues me vinieron a la mente un montón de preguntas acerca del futuro de mi hijo, de mi familia y, bueno, sobre todo teniendo en cuenta saber si iba a poderle dar todo lo que necesitaba, ¿no? Hablando también un poco financieramente. Sí. Porque, bueno, yo creo que el dinero es muy importante, es uno de los recursos que te va a permitir vivir bien, ¿no? Influye bastante la felicidad, como todos sabemos. Sí, no da la felicidad pero contribuye en un 25%, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, bueno, pues ese era uno de mis problemas, bueno, uno de mis inquietudes que yo tenía y quería hacerlo bien. Así es que, nada, pues me empecé a formar en finanzas y, bueno, pues básicamente yo lo que quería era también creer mi blog pues para ayudar a diferentes personas, a diferentes familias a que el dinero no fuese un estresor porque, bueno, si ya de por sí la maternidad es complicada, maternidad, paternidad. Sí. Pues yo lo que pretendía era ayudar a otros a que el dinero fuese un recurso con el que vivir bien y poder conseguir sus objetivos, no un factor estresante. O limitante, sí, exactamente. Yo creo que sí se planifica. No deja de pegarte el hachazo porque tener hijos hoy en día hay que decir las cosas claras y le cuesta un dinero. Sobre todo los tres primeros años son los que más cuestan. Yo también tengo dos hijas y, bueno, vamos a hablar de esto. Me gusta, me gusta el tema bastante. Vamos a hablar de esto y, sí, sí, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Bueno, te voy a hacer unas preguntas de pesca rápida, como decimos por aquí, para conocerte un poquito mejor. ¿Quién es Lorena Rabanal? Pues yo me considero una persona curiosa, apasionada por su familia y las finanzas personales. En cuanto a estudios, pues estudié administración y dirección de empresas, me especialicé en marketing y, bueno, además también me gustan mucho los idiomas y hablo varios idiomas. Muy bien. Pues sí, español, bueno, español en inglés, chino, me gusta. Sí, yo también hablo español, andaluz, mexicano, o sea, tengo una variedad buena. Muy bien, muy bien. ¿Qué edad tienes? 36. Muy bien. ¿Dónde vives? Pues vivo en Madrid. En Madrid, muy bien. ¿Y cómo empezaste en el mundo del ahorro y la inversión? ¿Qué es lo que te hizo ese clic? Bueno, pues como te comentaba, la maternidad. La maternidad para mí fue el punto de inflexión. Es verdad que yo nunca he sido una persona muy gastona ni he tenido malos hábitos financieros, pero bueno, pues he ido bandeando como he podido. Es verdad que sí que me endeudé para comprarme un coche que al final pues no utilizaba y dije, fatal. Pero bueno, sobre todo a la hora de tener familia, en ese momento fue cuando me empecé a plantear pues ya temas de gestión del ahorro, planificación y luego un poquito ya más adelante de inversión. Entonces, de forma autodidacta pues no estuve leyendo libros, blogs, foros y a partir de ahí, bueno, pues esos fueron los inicios. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar ya a entrar en materia. Vamos a hablar en primer lugar de los desafíos financieros más frecuentes. ¿Vale? ¿Qué nos puedes comentar sobre esos desafíos financieros? Pues mira, desafíos financieros hay bastantes, pero yo creo que hay dos principales que son, pues el origen a lo mejor de muchos de los problemas financieros de la gente, ¿no? Como son la gestión de un presupuesto y el control de gastos. Ambos desafíos financieros requieren que te hagas consciente de tu vida, o sea, de lo que haces y revises en qué se te va el dinero. Entonces, hay mucha gente que no le gusta hacerse un presupuesto ni revisarlo o gasto, bueno, porque piensan que es algo que les va a limitar en su día a día, que bueno, no van a poder hacer nada, algo muy restrictivo, ¿no? Entonces, es como ahí existe un cierto odio a tener un presupuesto por la creencia de que te va a controlar, ¿no? Va a controlar tu vida, te va a limitar tu libertad de poder hacer lo que quieras. Pero yo, sinceramente, creo que el presupuesto es una herramienta súper poderosa para conseguir los objetivos que tengas, o sea, es decir, si tú tienes un objetivo de invertir para comprarte una casa, pues el presupuesto lo que va a hacer es organizar todo tu dinero, todas tus finanzas, para que puedas conseguir eso, ¿no? Entonces, además es que el presupuesto no es como un jefe que te dice, tienes que hacer esto de forma obligatoria, ¿no? Sino que eres tú el que decides lo que haces en cada momento, tú decides dónde se va a ir ese dinero, cómo, de qué manera, incluso lo puedes ir ajustando en el tiempo, ¿no? Es una herramienta bastante dinámica y, no sé, yo no lo veo como algo restrictivo. Me parece una herramienta guay, es una hoja de ruta para poder conseguir tus objetivos. Muy bien. Y luego, bueno, pues el control de gastos. En el control de gastos, pues eso, implica que seas súper consciente de ver dónde se te va el dinero, ¿no? Sí. Entonces, identificar las áreas donde puedes reducir gastos o establecer prioridades y, sobre todo, también, yo creo que el control de gastos te sirve para no tener cumplas impulsivas, ¿no? Sí. Para no dejarte llevar. Correcto. En el tema de control de gastos, fíjate, escuché a José Trezet, que estuvo por el podcast hace unas semanas. Recomiendo que escuchéis el episodio porque habla, sobre todo, de declaración de la renta, impuestos y todo esto. Y lo hace de forma muy didáctica y divertida. Un tema que también cuesta mucho que nos adaptemos a él, ¿no? Pero José Trezet creo que fue él, ¿eh? El que lo dijo. Dice, mira, yo en tema de gastos, en control de gastos, dice, yo lo que establezco es mis prioridades. Sí que, claro, a nadie le gusta gastar en luz, ni en gas, ni en agua, ni nada, ¿no? Ya. Todo eso. Y son cosas por las que tienes que pasar, evidentemente, para vivir. Y eso, bueno, pues sí, hacer un pequeño esfuerzo para buscar mejores tarifas, pues merece la pena, ¿no? Seguros, que al final es mucho dinero, ¿no? Pero luego hay que establecer tus prioridades en lo que puedes gastar porque realmente te gusta, ¿no? Imagínate que a alguien le gusta, por ejemplo, esquiar, ¿no? Y esquiar, bueno, vivimos en España y salvo puntos muy, muy acotados, no hay nieve todo el año, ¿no? Entonces, si te gusta realmente esquiar, pues esquía y puedes gastar ahí porque es algo que realmente te gusta, ¿no? Pero claro, si dices, es que me gusta salir a beber por ahí, me gusta comprarme ropa, me gusta, tal, 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 tal. Ahí es donde tiene que haber un control, ¿no? Identifica realmente qué es lo que te gusta y lo demás, pues controla mucho los gastos, ¿no? Claro, claro, exacto. Por eso que el tema del ahorro, el presupuesto, el control de gastos no significa que tengas que dejar de vivir o hacer lo que te gusta, ¿no? Yo creo que sí que puedes enfocarte en hacer eso que te gusta, pero bueno, distribuir tu dinero de forma también equilibrada, ¿no? Para conseguir otras cosas o tenerlo todo, pues eso, equilibrado, que te permita, pues eso, pagar la luz, los gastos diarios, ¿no? Sí. Lo de la casa, pero también poder vivir y disfrutar de aquello que te gusta, claro. Exactamente. El tema de controles de gastos, luego también hablamos del tema de los gastos hormiga, ¿no? Que se pusieron este término de moda hace un tiempo, ¿no? Hace un año y pico lo escuché yo también, hasta en Antena 3, ¿no? Bueno, pues hablaban de eso, del pequeño gasto que haces, pues, al fumar, al café por la mañana, la cerveza al mediodía, todo eso que son gastos hormiga, pequeños gastos que no te das cuenta, pero que al final suman mucho dinero al cabo del mes. Entonces, hacer una contabilización de todo eso creo que es interesante y lo típico, ¿no? Lo haces con un Excel, ¿no? Sí. Y no es tan difícil, o sea, yo antes lo hacía y lo llevaba a rajatabla, lo que pasa es que yo tengo tan interiorizado ya el tema del ahorro y de la inversión que no lo llevo, para mí, pues, lo llevo más en la cabeza y, bueno, yo sé que me comporto bien porque me gusta invertir, ¿no? Pero hay otra gente que seguramente no y entonces necesitas ese Excel para darte cuenta de lo que gastas y cómo estás distribuyendo esos gastos. Sí, sí, totalmente. Yo también tengo un Excel y, bueno, al principio también lo llevaba todo a rajatabla, lo apuntaba todo y es que yo creo que es la mejor opción que hay para llevar el control, ¿no? Luego ya, cuando, exacto, cuando ya te has acostumbrado, ¿no? Como dices tú o lo has interiorizado, pues, puedes relajarte un poco y, por lo menos, si ya sabes el dinero que tienes para X partida, bueno, pues ya sabes y de ahí no te pasas. Claro. Pero sobre todo al principio lo veo muy necesario. Sí. Sí, sí, el apuntarlo todo, o sea, absolutamente todo. Y más... Que suene fuerte, pero sí. Y mira, yo creo que el... sobre todo hay que hacerlo cuando se producen grandes cambios en tu vida, ¿vale? Por ejemplo, no es lo mismo apuntarte tus gastos cuando vives con tus padres que cuando te vas a vivir solo, ¿no? Que se disparan. Sí. No es lo mismo estar con tu pareja viviendo que tener un hijo o dos al mismo tiempo, o cuando llega el segundo. O sea, también se dispara porque empieza ya la guardería, empiezas con pañales, leche, vacunas, todo lo que es la ropa del bebé, todo, ¿no? Entonces, todo eso en esos momentos donde se produce una explosión de tus gastos, ¿no? O la balanza donde tú sabías que estabas cómodo se desequilibra, es el momento de coger ese Excel y tomárselo en serio y decir, vamos a plantear otra vez cuál es la nueva situación, ¿no? Entonces, yo creo, vamos, lo veo así, ¿sabes? Lo veo así. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y más cuando tienes familia que hay tantas cosas que tener en cuenta, o sea, como no lleves un registro es que te puede volver loco y se te puede ir el dinero por donde no te gusta. Claro. Por donde no te conviene, a lo mejor. Exactamente. Vamos a hablar ahora de mentalidad y hábitos financieros saludables, ¿vale? La importancia de cultivar una mentalidad positiva en torno al dinero. Esto creo que es muy importante y es algo que me comentaste, ¿no? Y creo que como punto es importante. ¿Qué opinas de esto? Pues es que, a ver, tener una mentalidad, incluso hábitos financieros saludables son fundamentales, pues yo creo que para lograr una estabilidad, ¿no? A largo plazo. Yo creo que una mentalidad positiva implica además cambiar esta percepción y creencias acerca de la riqueza, ¿no? De los ricos, de quién consigue el éxito financiero, ¿no? Y sobre todo, influye en nuestras propias capacidades o creer que podemos conseguir. Entonces, por ejemplo, hay una creencia muy extendida que dice que si no ganas mucho dinero no vas a poder vivir bien o que no vas a poder invertir o que no vas a poder hacer eso que quieres. Yo eso lo he escuchado un montón de veces. Entonces, yo la verdad es que no he tenido nunca grandes sueldos ni soy rica ni nada de nada, pero considero que lo importante no es lo que ganas, sino cómo gestionas eso que ganas, ¿no? Y optimizarlo de la mejor manera para conseguir eso que quieres. Y yo creo que se pueden hacer muchas cosas aunque tengas un sueldo bajo. Vamos a poner, hay también casos excepcionales, ¿no? Casos extremos en los que es imposible, pero bueno, yo creo que son los menos. En general, tenemos sueldos medios, tal, podemos tener familia y yo creo que sí que se pueden hacer muchas cosas. Muchas cosas de las que nos gustaría. Además, es verdad que hay gente que además gana la lotería, ¿no? O gana muchísimo dinero y sin embargo, pues, llegan a la bancarrota de una forma inexplicable, ¿no? Sí, la medida es en cinco años, ¿no? Según lo que yo, bueno, lo que se dice y lo que he escuchado y tal, que normalmente la gente que toca la lotería en cinco años vuelve a estar donde estaba. Claro, y dices, pero ¿cómo es posible, no? Si han ganado una cantidad enorme de dinero, ¿no? Deberían de, no sé, de poder mantenerlo y tal. Por eso digo que en realidad hay que tener una mente abierta, ¿no? Y decir, bueno, vale, tengo estos recursos y puedo hacer muchas cosas. Sí, eso yo creo que es súper importante, ¿no? Para también tener una mente positiva, pues, permite superar estos miedos y limitaciones que pueden obstaculizar tu progreso, no sé. Sí, el que tiene esa creencia, ¿no? Decir, bueno, es que yo no soy rico, nunca lo voy a ser. O, bueno, probablemente no lo vayas a ser. O sea, ya te adelanto de que probablemente no vayas a ser rico, ¿no? Pero creo que empezar ahorrando, ¿no? Es lo que se suele decir, ¿no? El ahorrar a primero de mes, el págate a ti mismo, ¿no? Aunque sea muy poquita cosa, te va a hacer entender esta mentalidad e ir creando poquito a poco lo que también llamamos la bola de nieve, ¿no? De ir poniendo dinero. Ir creando también un hábito, ¿no? Y si lo automatizas, mucho mejor. Por favor, algún día cuando mires para atrás dirás, ostras, sí, ya he conseguido X, ya tengo una tranquilidad, me puedo permitir incluso buscar otro trabajo porque tengo un colchón financiero que me sustente. O sea, es empezar. Con esto te quiero decir que es empezar creando esos hábitos, esa mentalidad positiva en torno al dinero, juntándote con gente que le gusta hacer esto y que te va contando lo que hace. Y hoy en día es que como con las redes, FinTweet, ¿no? Con Twitter, toda esta gente que estamos aquí, que nos escuchamos y que siempre decimos lo mismo muchas veces, ¿no? Pero está bien, ¿eh? Decir lo mismo es porque hemos llegado a un consenso y tenemos ya una cultura y se está creando un conocimiento de base, ¿no? Pero preguntarle a esta gente sin problema, oye, mira, ¿tú cómo harías para empezar? ¿Yo gano tanto? ¿Puedo ahorrar tanto? ¿Qué harías con esto, no? Claro. Solo cuando empezar a preguntar eso, la gente te va a ayudar, te va a ayudar gratis, te va a decir lo que ha hecho y las tortas que muchos ya nos hemos dado, pero bueno, hemos aprendido y estamos haciéndolo algo mejor, creo que antes de cómo lo hacíamos. Sí, sí, sí. Y acercarte ahí a esas personas, yo creo que es súper interesante y se va a aprender mucho y te va a ayudar a crecer y a ir más rápido, ¿no? Pero tienes que tomar esa decisión de hacerlo. Si no, bueno, pues te vas a quedar como estabas. Exacto. Bueno, los primeros pasos yo creo que siempre son los más difíciles, pero bueno, como te dices, si ya es el primer paso, luego ya los que vengan detrás serán mucho más fáciles, seguro. Sí, sí, seguro, vamos. ¿Y qué hábitos financieros crees que son saludables? ¿Qué hábitos debería de coger una persona para empezar, iniciarse en todo esto? Pues sobre todo el ahorro, el ahorro de forma constante o periódica, tener este hábito yo creo que es súper importante porque eso es como el origen de todo. Si empiezas a ahorrar, a lo mejor al principio es poquito, ¿no? Porque no puedas o tal, bueno, pero poco a poco vas a ir viendo como mes a mes ese ahorro cada vez va siendo mayor, ¿no? Y si luego ya ese ahorro lo inviertes a largo plazo, pues va a ir diciendo aún más todavía, entonces como que te vas a ir ilusionando, ¿no? Al principio, bueno, puedes ver, es que nada más que puedo ahorrar, no sé, me lo invento, 50 euros, es que esto es una miseria o incluso menos, ¿no? Bueno, bueno, pues lo importante es empezar. Yo creo que el poder de los hábitos y hechos de forma constante es lo que luego te va a dar los resultados a largo plazo. Exactamente, sí. Porque es que los cambios radicales de un día para otro yo no creo que sean posibles, no creo que sean posibles. Yo creo que es mejor ir poquito a poco, aunque sea poco, pero es valorable, ¿eh? Yo creo que todo es valorable y, vamos, seguro que vas a conseguir el resultado que sea, pero vas a conseguir alguno. Y bueno, seguro. Sí, sí, yo estoy convencido también. Mira, te voy a hacer una puntualización a esto, que a mí, bueno, me gusta que vayamos hablando y que vayamos comentando, ¿no? Hay una cosa que, volviendo a esto que has dicho de los 50 euros, ¿no? Que mucha gente va a decir, pero si eso no es nada. 50 euros al mes, eso no es nada. Ya verás, esto funciona, tanto que funciona. Yo con mis hijas, cuando nacieron, lo comento ya varias veces, ¿no? En el podcast va a decir que tiene más cansino, pero bueno. Si queréis le deis a por dos y lo paséis más rápido. Yo cuando nacieron les hice una cuenta de inversión a cada una, les abrí una cuenta bancaria, y les puse 100 euros cada mes, ¿vale? Claro. Evidentemente, bueno, una ya tiene 5 años y la otra va a cumplir 3 años, al principio no es nada. O sea, 100 euros al mes, aunque se te revalorice un 200, un 300%, son 300 euros, 400 euros. No es nada, ¿no? Lo que pasa es que al paso del tiempo, ya pasados esos 5 años, ya empiezan a saber que hay 8000 y pico euros, que cualquier ya una variación más pequeña del mercado hace que suba o que baje la cuenta 100 o 100 y pico euros, ¿no? En un día te puede llegar a subir o bajar 100 euros esa cantidad de dinero que hay ahí, que eso es, vamos a decir, que el sueldo de un mes, de esa cuenta, que son 100 euros al mes, ¿vale? Entonces, el efecto ese se va a ver a largo plazo. Si tú ves, por ejemplo, la gráfica esta de barras que ponen de cómo Warren Buffett hizo crecer su patrimonio, no ves que es hasta que tiene ya 50 o 60 años que empieza a ser exponencial la riqueza que se empieza a crear, ¿no? Después de tantos años invirtiendo. Entonces, el resultado no lo vas a obtener al primer día aún con pequeñas cantidades, pero a lo largo del tiempo lo vas a ver, ¿no? Y yo animo, sobre todo, a quien tiene hijos pequeños que le haga estas cuentas o quien es joven y puede permitirse poner 200 o 300 euros al mes, pues invertirlos y ir viendo cómo va creciendo esto. Pero es que esto, ya os digo, que es que tenéis que aguantar y tenéis que estar ahí para ver cómo crece. Claro, exacto. El tema es, bueno, darse cuenta del potencial que tiene el ahorrar. Desde el principio, ¿no? Por ejemplo, si tienes tus hijos pequeños y se han nacido o aún no. Yo es que incluso yo me abrí una cuenta para ellos de ahorro antes de que nacieran. Sí, yo igual. Antes de que nacieran yo ya lo planteé y entonces pues ya ahí estuve como provisionando ya los gastos que me iban a venir. Y luego ya más adelante pues sí, ya nos abrimos una cuenta, les abrimos una cuenta de inversión y fuimos metiéndolo para que fuera creciendo. Pero es que yo, o sea, es que ahora lo ves y dices, madre mía, es que tienen ahí un dinerillo que esto va a ir creciendo a lo largo de los años y está genial porque es que te abre las posibilidades al futuro, no sé. Luego se lo puedes invertir para ellos, no sé, pues en la universidad o en la entrada de una casa. Bueno, ya hablo ya de a largo, muy a largo plazo, ¿no? Sí, sí, evidente. Pero yo creo que los beneficios son, bueno, muy grandes. Son grandes, ¿no? Y ya no solamente es el hecho de decirle, de decir, oye, esto es para que te lo gastes en la universidad. Si hace falta, sí. Si no, no. Para empezar un negocio, si está formado, sí. Si no, no. O en la entrada a un piso, si te lo puedes pagar tú, no. Y si necesitas un poquito, sí. Pero lo chulo también de esto sería que ellos lo continuaran, crearan un patrimonio para lo que pueda venir en un futuro. O sea, ya te hablo, para sus pensiones, tal y como se está poniendo la cosa en España. Bueno, claro. Ese futuro, ¿no? O sea, mirar tan a largo plazo. Puede ser incluso, bueno, pues joder, menuda herencia vas a coger. Y ya no solamente el dinero, sino el hábito de tener una cartera para seguir creciendo, ¿no? Y estar muy tranquilo en un futuro lejano. Claro, claro. Porque, a ver, es importante porque para mí el ahorrar por ellos, ¿no? Durante este tiempo que son pequeños, para mí es como un impulso. O sea, no se trata de, bueno, venga, va, te lo voy a dar todo hecho y ya está, ¿no? No, no. Yo creo que es darles un empujón, ¿no? Sí. Y a la misma vez, pues también poder enseñarles todo lo que has aprendido, efectivamente, como tú decías, para que luego ellos lo continúen, ¿no? Sepan gestionar eso. Claro. Y lo hagan crecer. Es como dejarle una pequeña empresa, también te digo. Claro. O sea, te dejo la empresa patrimonial de este esfuerzo que yo he hecho y del hábito que tú vas a ir cogiendo mientras que vas creciendo, te enseñaré a hacer todo esto y que tengas una base. O sea, es que le están dejando una empresa para que la gestione con un capital que seguramente ya es más dinero que muchas pymes de España, ¿no? Entonces, es verdad. O sea, visto así, joder, tienes ahí más dinero que muchas pymes de España y no es ninguna tontería. Lo tienes que hacer bien. Vaya. Cierto, cierto. Yo lo veo súper importante. O sea, hay gente que no le gusta el decir, bueno, es que les vas a hacer vagos o les vas a dar todo hecho, eso no sé yo, no, no, no. O sea, es verdad que a mí sí que me gusta darles ese empujón, esa oportunidad y luego ya eso. Igual, enseñarles a que ellos lo continúen, sobre todo eso. Correcto. Y ahora vamos a hablar también de el ahorro y la inversión como camino hacia la estabilidad financiera. Vale. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Pues a ver, es que para mí el ahorro es la base de la inversión. Vamos a ver, yo, mucha gente dice, bueno, es que hay que invertir, hay que invertir para hacer crecer el dinero. Es que es muy importante. Sí, sí, es importante, ¿no? Pero primero, para poder invertir, tienes que tener dinero disponible, ¿no? Para meterlo ahí. Entonces, el ahorro regular, pues me parece básico invertir mes a mes un dinerito apartándolo de esos gastos diarios que tengas para que luego tengas la oportunidad de conseguir invertir. Entonces, luego esa inversión será ese colchón que tengas para el futuro que te permitirá, pues eso, no sé, lo puedes aplicar a cualquier cosa. Por ejemplo, si quieres tener una jubilación, porque ya como me estaba hablando de lo de la jubilación, de que no se sabe, está la situación un poco complicada, pues ese puede ser tu, bueno, sí, para poder conseguir la estabilidad financiera, para poder conseguir estar estable, ¿no? En esos años de tu vida. Sí, mantener el mismo nivel de vida que has llevado durante tu etapa activa. Exacto. Entonces, el empezar a ahorrar es lo primero, para luego poderte beneficiar de la inversión, del interés compuesto, para que en el futuro, pues esos ahorros se multipliquen y puedas conseguir esa estabilidad, esa paz de no tener que estar pensando, Dios mío, ¿ahora qué va a pasar con mi vida, con mi pensión? O depender un poco del gobierno, de las leyes, o de lo que les apetezca en ese momento. Para mí es súper importante hacerse cargo de eso y instaurar el hábito del ahorro regular. Yo también estoy muy de acuerdo. Además, me parece que las personas que ahorran conscientemente y que luego hacen que invierten, han pasado un proceso en el cual primero tienes que tener la capacidad de decir voy a ahorrar, eso es una capacidad de sacrificio, ¿vale? Voy a ahorrar, bueno, hay gente que tendrá unos sueldos también altos y lo puede hacer con más o menos comodidad, ¿no? Pero hay gente que la mayoría de gente no tiene unos sueldos súper altos, y más en España, y ahorrar requiere privarse de algo, ¿no? O decir, bueno, yo soy conscientemente de que voy a tener que ahorrar y esto es un gasto más que me pongo yo para mis finanzas personales, ¿no? Automatizarlo, no te va a quitar, os lo digo para que no lo esté haciendo, automatizar el ahorro todos los meses, a primero de mes quitar 100, 200, 300 euros de tus ingresos, no te va a hacer que vivas peor, que tengas un estilo de vida que cambie, ¿vale? Sustancialmente, o sea, automatizarlo, ¿eh? Tienes que automatizarlo porque ya lo vais a hacer inconscientemente y sin daros cuenta, como un gasto más, y lo segundo que voy a decir, invertirlo, también te va a hacer crecer mucho como persona, ¿por qué? Porque vas a tener que tomar la decisión de este dinero que me ha costado tanto conseguir, lo tengo que poner aquí, aquí sé que no se va a tocar y tengo que ser paciente para ver cómo crece, ¿vale? Entonces, una persona que ahorra e invierte es que está por delante de mucha otra gente que no hace este esfuerzo, ¿vale? Entonces, psicológicamente, o sea, te da una fortaleza mental brutal y luego, claro, luego lo ves como algo normal y lo has asimilado, ¿no? Pero esos pasitos te van a hacer crecer muchísimo. Cierto, sí, además es que el ahorro, aparte de que invertirte la estabilidad financiera para el futuro, ahorrar así a un corto plazo, pues eso, puedes crear tu fondo de emergencia, ¿no? Que eso te va a dar más tranquilidad ya en el día a día, ¿no? Porque, bueno, el futuro es verdad que se ve a muy largo plazo, bueno, sí, la jubilación ya llegará y tal, pero en el día a día, tener, por ejemplo, un fondo de emergencia que has construido gracias a tu ahorro mensual, o pues eso, frente a los imprevistos, de que se me ha roto el coche, de que era lavadora, no sé, ¿no? Así gastos cotidianos, pues te da también tranquilidad, decir, vale, vale, tranquilo, no pasa nada, pasa esto, vale, lo vamos a solucionar, porque tenemos ahí un fondo, no tienes que estar ahí agobiado, Dios, ¿qué voy a hacer ahora, no? Claro, claro. Pero eso te da tranquilidad, tranquilidad. ¿De cuánto estimas tú tu colchón financiero? Pues, de un año. De un año de gastos, ¿no? Sí, de un año de gastos en principio, sí. Es importante saber de cuánto cada uno tenemos que poner nuestro colchón financiero, no lo mismo alguien que está trabajando o que es funcionario que sabe que no le va a faltar trabajo o otra persona que sabe que tiene dos años de paro que otra persona que no tiene esa seguridad, ¿no? Entonces, cada uno tiene que establecer su colchón financiero y también viendo si tiene familia a cargo, si es soltero, si tiene que mantener otras cosas, ¿no? O es empresario, o es autónomo, cada uno tiene que tener un colchón financiero. Y es súper importante, por lo que dice Lorena, el tener ese colchón para imprevistos. Los imprevistos que puede ser esa rotura de un electrodoméstico, un coche, una avería, cualquier cosa, ¿no? Un problema de salud. Yo creo que eso da muchísima tranquilidad. Claro, claro. Es decir, yo te he dicho un año, hablando de mi situación personal, pero bueno, cada uno es verdad que te recomiendan que si seis meses, tal. Yo, bueno, si tienes familia, pues más de seis meses recomiendo. Claro, un año, un año y pico. Sí. Vamos, en torno a 20, 20 y pico mil euros incluso. Incluso no estaría de más, ¿vale? Hay gente que dirá, guau, eso es pasarse. Cada uno sabe lo que tiene, ¿eh? Exacto. Muy bien. Bueno, pues, ¿quieres comentar algo más sobre este tema o pasamos a ver este libro que has escrito? Ah, como quieras, ¿no? Si quieres, pasamos al siguiente tema. Venga, pues pasamos a este libro que has escrito. Cuéntanos un poquito cómo se llama, qué contenido tiene. Bueno, a ver, yo es que hace unas semanas saqué mi libro que se llama Invierte de forma sencilla. Entonces, en el libro, pues, trato de acompañar al lector o a la persona en un proceso de entender, pues, cómo puedes conseguir esos objetivos financieros a través de la inversión y, sobre todo, de forma sencilla, ¿no? Porque, bueno, yo es verdad que al principio leía hace años sobre inversión para informarme a ver cómo podía hacer crecer el dinero y la verdad es que, pues, me aburría soberanamente. O sea, es que muchas veces ni me acababan los libros. Sí. No lo acababa de entender. Me parecía muy complejo, muy difícil. Y, bueno, pues, entonces luego después descubrí algún blog y tal, donde hablaban de si cuándo es interesado o tal. Pues, fui investigando y, pues, toda esa información que he ido estudiando o recopilando a lo largo de estos años, pues, la he volcado en este libro, ¿no? Para que, bueno, distribuirlo en diferentes pasos y hacerlo muy práctico, pues, para que cada persona pueda crear, pues, su propio plan financiero personal, ¿no? Pues, por ejemplo, el libro se divide como en tres partes. Una primera parte donde trata de que entiendas, ¿no? Es un poco de introspección para que entiendas cuáles son tus objetivos, qué es lo que quieres en la vida, ¿no? Lo plasmes sobre el papel. Una segunda parte donde te lo amplío, te doy más información sobre los recursos que hay disponibles, ¿no? Pues, en el mercado o las formas que podrías rentabilizar ese dinero. Y una tercera parte donde ya haces tu plan, ya teniendo en cuenta tus objetivos, en qué situación te encuentras, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta tus recursos y lo que existe en el mercado, que montes tu plan adaptado a ti, ¿no? Y ya, pues, te comprometas a conseguirlo para conseguir tus objetivos. Yo, la verdad, es que lo he intentado hacer, pues, para mí. O sea, es como si fuera una guía para mí. Sí. Pero, bueno, la he lanzado en formato de libro para que cualquier persona se pueda beneficiar de ello, porque yo creo que ahorrar está muy bien y invertir también es primordial para hacer crecer tu patrimonio y, sobre todo, pues, para conseguir estabilidad financiera y, bueno, o el objetivo que tú tengas en mente. Muy bien, muy bien. ¿Dónde podemos encontrar el libro? Pues el libro lo vendo a través de Amazon y hay tres formatos. Está el formato Kindle, tapa blanda o tapa dura, con sus diferentes precios. También se puede leer en el Kindle Unlimited, ¿no? Que es esta suscripción que tiene Amazon de libros, ¿no? Que pagas una suscripción al mes y tienes un montón de libros, pues, ahí también lo puedes leer. Sí, muy bien. Y nada. ¿Qué precio tiene? Pero, pues, el Kindle son 8,95, creo que es. Y luego ya tapa dura son... No, perdón, tapa blanda 18,95 y el tapa dura 28,95, me parece. Si no me equivoco, ¿eh? Vale, sí, por ahí. Los principales me bailan. No llega a 20 euros, vale. Eso es. O sea, una buena inversión, ¿no? Bueno, yo creo que por ese precio puede ser una inversión bastante rentable, ¿eh? Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Y te lo has autoeditado tú o llevas un editorial? Lo he editado yo, lo he escrito yo, me lo han revisado, por supuesto, y lo he autopublicado yo en Amazon. Vale, te lo has hecho tú todo. Vale. Sí. Ok. ¿Has contratado una empresa que te haga la impresión o también lo has hecho tú? No, bueno, para que me lo editasen, ¿no? Para que me lo revisasen, errores, tal, para que no hubiese problemas o cosas partes que no se entendiesen bien, porque es verdad que cuando tú escribes algo lo entiendes tú, pero a lo mejor el de enfrente pues no lo entiende igual o hay ideas que están, no sé, un poco confusas. Entonces el editor pues te ayuda, ¿no? A desarrollar esto un poco mejor. Claro. Pero la impresión la hace a Amazon, o sea que se encargan ellos. No sabía, no sabía que hacía eso también, sí. Bueno, claro, es que Amazon hace de todo ya, ¿no? Claro, es que es tremendo, sí. Sí, sí, muy bien. Yo es que como también he escrito algunos libros, bueno, yo sí que he tenido una editorial, mire, me resulta curioso, ¿no? La gente a ver también cómo lo hace, cómo empieza ahí, bueno, sí, por eso te lo pregunto, ¿sabes? Muy bien. Ah, vale, vale. Papel de la mujer en los temas de finanzas, o sea, uno de las, también de los motivos por los que yo quería que vinieras aquí era porque es que quiero que haya más mujeres en este sector y creo que es muy interesante porque si ya de por sí ha crecido, creo que es muy interesante que también aumente el número de mujeres, porque hoy en día la mujer trabaja igual que el hombre, han cambiado los tiempos y creo que la gestión de finanzas personales y de un patrimonio, pues también me gustaría que creciera el interés en esto, ¿no? Y creo que es por desconocimiento, ¿no? Creo que haya otro motivo, ¿no? Sí que es cierto que es un tema técnico y parece ser que, por ejemplo, en los temas de salud hay más mujeres y en los temas tecnológicos hay más hombres, ¿no? Esa es la tendencia. Pero aquí no encuentro una base sustancial, ¿no? Porque el beneficio es el mismo. Entonces, me gustaría eso. Que habláramos también un poquito de esto, como lo ves, ¿cuál es tu opinión sobre por qué no hay más mujeres en este tema? Pues es verdad que, como tú dices, en los campos así más técnicos, ¿no? Yo qué sé, física, matemáticas, lo tal, es verdad que suele haber más hombres. Pero yo creo que con respecto al dinero, que aunque sí también tienes que utilizar números, matemáticas, tal, ¿no? En ciertos momentos, yo creo que es también un poco un tema más emocional. O sea, ya sabemos que la gestión del dinero no es solo matemáticas, ¿no? Sino que también es el control de impulsos, tal. Entonces, yo creo que con respecto al dinero, hay como un, no sé, es como un poco tabú entre las mujeres de no querer hablar de dinero porque les da vergüenza o porque incluso, yo creo que también influye mucho los roles de género, que están ahí arraigados de forma interna, no sé cómo lo verás tú, pero es verdad que desde, bueno, de antaño, ¿no? Desde siglos y siglos a la mujer no se la ha enseñado en temas de, bueno, ser independiente financieramente o es como que siempre ha estado un poco a la sombra del hombre. Y yo creo que esto se arrastra, aunque es verdad que actualmente eso ya no se da, ¿no? Por lo menos en la mayoría de los casos. Es verdad que la mujer ahora es más independiente, pues trabaja, ¿no? Es diferente. Pero ahí yo veo como un trasfondo que tenemos como un poco interiorizado de, bueno, es que esos números, es que a mí no se me dan bien las matemáticas, no, es que el dinero, es que el dinero a lo mejor puede tener, es que buscan tener más dinero como que tienen afán de poder, ¿no? Es como de avaricia. No sé, yo creo que entre las mujeres hay un poco este rollo y la verdad es que yo no sé. Yo sinceramente creo que el ocuparte de tus finanzas personales, ya seas mujer o hombre, yo creo que es algo necesario, como el, no sé, lavarte los dientes. Sí, sí, sí. Es algo necesario para tú poder vivir bien, ¿no? Porque el depender tanto de una persona como de otra, yo creo que no es sano. No es sano y que lo más sano es ocuparte de tu vida, informarte de cómo puedes crecer, mejorar como persona, ser independiente financieramente y ya está. Yo creo que es beneficioso, y ya hablando dentro de una pareja, para ambos miembros, ¿no? De la pareja, porque tener a una persona que es dependiente, no sé, yo no me gusta, ¿eh? Yo no lo veo. Sí, yo tampoco. No me parece sano. Es que, aparte, ya, claro, han cambiado muchos tiempos, la mujer trabaja igual que el hombre, gana incluso a veces un sueldo mayor que la otra pareja, ¿no? Porque antes había esa concepción de que el hombre ganaba más que la mujer, ¿no? Creo que eso ya se ha roto, o sea, ya por mucho que nos digan de todo este rollo de la igualdad y tal, que ya creo que ya se ha pasado de tueste, creo que ya estamos equilibrados, ¿no? Y, bueno, pues por trabajos y por perfiles profesionales el hombre ganará una cosa o la mujer ganará una cosa, pero por el rol que desempeña dentro de un ámbito laboral, pero sigo sin entender por qué la mujer no se mete más en el tema de las finanzas, de la inversión. Y te digo una cosa, porque yo creo que para invertir incluso la mujer de forma natural lo haría mejor que el hombre por la constancia, la perseverancia, ¿sí? Porque las mujeres yo creo que son más constantes que los hombres en muchos aspectos, ¿no? Y también, no sé si es por algo emocional, no sé si por falta de conocimientos, porque aún no ha habido un boom aún en esto en el sector de la mujer, no lo sé. He escuchado también podcast de gente que habla sobre todo de por qué las mujeres cogen más carreras de ciencias sanitarias y de los hombres más técnicas, ¿no? Más ingeniería y todo eso. Pero sobre esto no he escuchado. Entonces, me gustaría saber cuáles son esos componentes que condicionan para que esto sea ahora mismo así. Y yo te doy un dato, ¿no? Te doy el dato de, por ejemplo, este podcast, ¿no? Este podcast lo escucha un 94% hombres y un 6% mujeres. Sí. O un 5%. El otro, creo que era un 1% es no binario, que eso ya no sé lo que es. Pero, desde aquí un saludo a los no binarios. Entonces, la mayoría son hombres, ¿no? Entonces, imagino que ocurre con todos los demás podcasts y los demás programas y la curiosidad por la inversión, ¿no? Entonces, bueno, pues dejamos ahí ese tema y animamos a las mujeres a que empiecen aquí, ¿no? Por supuesto, porque yo creo que, vamos a ver, todos somos válidos. Yo creo que no hace falta ser un genio para aprender sobre finanzas, para gestionar bien tu dinero. Incluso el aceite independiente te puede hacer más atractivo y mejor. O sea, yo lo veo beneficioso tanto para hombres como para mujeres. Correcto. Fíjate, hemos tocado este tema con total naturalidad. Igual alguien no le sienta bien, pero bueno, no pasa nada que, cuando lo mismo, que le dé a por dos o apague el podcast si no le ha gustado. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, por último, te voy a, vamos ya terminando, te voy a preguntar ¿en qué invierte Lorena? ¿Cuál es la cartera de activos? Pues, la mayor parte lo tengo en fondos indexados y luego también tengo parte en cuentas remuneradas. Muy bien. Pues eso, fondos de emergencia, algunas pequeñas cuentas de ahorro y sí, eso lo tengo más accesible pues para hacer movimientos más rápidos. Entonces, la mayor parte, ya te digo, en fondos indexados. Vale. ¿Puedes decir de qué fondo si quieres? ¿En qué broker? O sea, aquí damos información al 100%. Oye, es que últimamente estoy utilizando MyInvestor. ¿Sí? Sí, porque me parece, bueno, he estado en diferentes plataformas, antes estaba en el BNP, luego en Renta4 y tal, y ahora, bueno, en Indexa también he estado, pero MyInvestor me gusta bastante, me parece muy sencilla y ahí es que lo tengo, la verdad, todo recogido también, todos los fondos de mis peques, o sea, que me parece que está bastante bien, muy práctica y sencilla. Muy bien. ¿De tus peques tienes la cuenta a su nombre o a la tuya? La tengo a su nombre, de ellos. Vale, ok, sí, es importante eso también. Para quien quiera saber sobre esto, o sea, no vamos aquí a estar hablando ahora de esto, porque en el episodio que me he referido antes de José Tercet, tratamos esto, ¿vale? Tratamos lo de si tener la cuenta a tu nombre o al de tus hijos, ¿vale? Sobre todo cuando son pequeños, porque tú le vas a estar haciendo una donación de dinero que al principio parece poquita, pero con el tiempo se crea un patrimonio grande. Entonces, quien quiera que lo escuche, ¿vale? Es el episodio de José Tercet. ¿Vale? Que me parece súper interesante cómo lo explica, ¿vale? Sí, 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 perfecto. Lo escucharé también. Muy bien. Pues nada, yo creo que a todos nos pasa eso, ¿no? Probamos diferentes brokers y vamos viendo con los que más nos gustan y nos vamos quedando, ¿no? Y en el tema de MyInvestor sí que es cierto que ha crecido mucho. Lo estará haciendo bien. Sí, sí, sí. Yo creo que al principio eran pequeñitos, pero ahora lo han hecho mejor. La aplicación la ha mejorado muchísimo y ahora la interfaz me gusta bastante. Es más, no sé, va más fluida. Me gusta mucho. Claro. ¿Y los fondos indexados a qué están indexados? Pues es que me gustan los vanguard, pero estoy al SP500 y luego tengo a otros a Emerging Markets. Y, bueno, tengo diferentes. No sé decir tal, tengo varios. Pero, vamos, básicamente a mercados globales y bastante diversificado. Vale. Claro, indexarse al mercado, básicamente. Sí, eso es. Muy bien. ¿Ves? Es tan sencillo como eso. O sea, y, bueno, hay gente que dice, bueno, ¿y qué rentabilidad sacas? Pues mira, saco un 6, un buen año un 8, un año peor un... Bueno, pues hay años que son negativos, pero al final lo que tienes que sacar es una media de todo el tiempo que vas a estar invertido, que es años y años, y si sacas en torno a un 6, un 8%, pues muy bien, muy bien, porque eso se va componiendo y el famoso interés compuesto hace que vaya creciendo. Y eso sí es sencillo. Ahorro, inversión automatizada y fondos indexados. Tampoco te complica más la vida. Cierto, cierto. Además es que es verdad que hay gente que se pone a mirarlo porque hay muchas fluctuaciones, ¿no? Pero esto, como es una estrategia, yo, por ejemplo, los fondos indexados los quiero mantener a muy largo plazo, ¿no? Entonces, una media anual es verdad que no te va... Un año te da un mes, te da un 20, otro baja... Pero bueno, como está a muy largo plazo, pues eso sí, te da una rentabilidad de lo que tú comentabas, un 6, un 7. Yo creo que está muy bien, ¿no? Y simplemente, pues automatizando el ahorro, se va invirtiendo solo y vas obteniendo esa rentabilidad. Yo creo que para mí es una de las mejores formas de invertir, más sencilla, sin tener que estar pendiente, ¿no? Si no quieres, de los movimientos ni de nada. A mucha gente esto que estamos comentando, que ya lleva tiempo en la inversión, va a decir, ya están con la misma historia de siempre que si ahorro, que si automatización y tal. Pero también tengo una cosa, quien esté iniciándose y escuche este episodio y no sé por dónde empezar, todo esto es oro molío, ¿eh? O sea, es que son las bases de cómo empezar con esto. Luego ya si quieres, si te gusta más, empiezas a aprender contabilidad y empiezas a leerte los estados financieros de las empresas, como hago yo, y hacemos mucho más. Y nos complicamos porque nos gusta y empezamos a invertir en empresas. Pero en principio es que es esto lo que hay que hacer, ¿vale? Entonces yo creo que si tenéis alguna duda, tenéis ahí a Lorena, tenéis su libro, tenéis su Twitter y seguro que os contesta bastante bien. Yo de hecho, sobre todo, más que nada, cuando eres padre o madre, pues el tiempo que tienes es muy limitado, ¿no? Entonces, sobre todo al principio cuando son pequeños, yo no puedo estar todo el día mirando gráficos, ni viendo si ha bajado o ha subido, es que me vuelvo loca. O sea, entonces por eso a mí esta forma de invertir me parece la mejor. Cuando tienes poco tiempo y pocas ganas de, como tú dices, ¿no? De estar revisando la contabilidad de las empresas y tal. Es muy sencillo, sí. Sí, sí, totalmente. Y a veces ni se obtienen resultados tan buenos como con los fondos indexados, ¿eh? O sea, que andar fino también y saber lo que haces. Muy bien, pues te quería comentar una cosa. O sea, fíjate, hay gente, ¿no?, que llega a la famosa independencia financiera, ¿vale? Pero, claro, yo siempre digo una cosa. Hay gente que llega, pero no tiene hijos, no tiene pareja, vive... Claro, así. Yo creo que es relativamente mucho más sencillo llegar a eso, ¿no? Sí. Creo que el tener hijos condiciona bastante, ¿no?, tener familia, porque aumentan mucho los gastos. Sí. Entonces, cuando alguien nos diga que es independiente financieramente, creo que hay que mirar también su perfil de persona. Eres padre, tienes pareja, mantienes algo o has llegado a conseguir 400.000 euros, lo tienes invertido en dividendos y te está dando 1.500, 2.000 euros y con eso vives. Normal. Y más si vives, a lo mejor, en un piso que has heredado de tu tía o de tu madre o de quien sea, ¿vale? Claro. Entonces, cuidado con eso. Yo pienso que conseguir la independencia financiera puede ser un objetivo, pero independencias financieras parciales también están muy bien, ¿sabes? Parciales que te dan 500 euros al mes, 1.000 euros al mes. Eso está muy bien, ¿eh? Eso está... Sí, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo con esto que comentas porque lo de la independencia financiera puede ser, cuando tienes familia, un objetivo, pues a lo mejor no alcanzable, ¿no?, de forma práctica, pero sí que te puedes poner en el camino para, como tú dices, para conseguir algo, ¿no? O sea, siempre vas a conseguir algo. O sea, si no empiezas, no vas a conseguir nunca nada. Ni la independencia financiera, ni nada. Pero si te inicias en ese camino, muy probablemente te vas a acercar. Aunque no la consigas, pero te vas a acercar mucho. Yo creo que eso ya es... Claro. Pues muy guay. Bueno, pues si tienes un sanitario, si tienes, o sea, médicos, enfermeros, si vía dividendos consigues, o un fondo de reparto, 500 euros al mes, a lo mejor te puedes plantear no hacer dos guardias y tienes más tiempo para ti, o te puedes plantear hacer menos horas de consulta, o... ¿sabes lo que te quiero decir? Cierto. Te va dando esa libertad, ¿no?, de elegir por tu tiempo libre y por lo que realmente te apetezca hacer. O sea que, bueno, ahí dejo la reflexión. Cierto. Bueno, pues ahora te hago unas... te voy a hacer unas preguntas ya para terminar, ¿eh? Lo que yo llamo la mandíbula del tiburón, preguntas argumentadas. ¿Qué errores has cometido al invertir? Pues yo siempre he sido bastante conservadora y no tengo grandes errores ni grandes pérdidas. Lo único que sí, pues un día me lancé, ¿no?, a contar acciones de X empresa y, pues, por lo que sé, una recomendación que te da no sé quién, luego ves otra cosa en internet y las compré. Dije, va, voy a probar a ver esto, ¿no? Sí. Pues fatal, muy mal porque perdí dinero y, bueno, de hecho, las sigo obteniendo a ver si se recupera en algún momento, por lo menos, para recuperar lo invertido, ¿sabes? Es que no fue mucho, pero... Sí. ¿Qué empresa fue? Pues una fue Logista. Logista que la empré muy cara. Fíjate, ahora está medio de moda, ¿eh? Medio de moda hasta ahora. Sí. Pues fatal, me voy perdiendo hoy muy mal. Entonces dije, uy, esto no... Esto tiene más dicha de la que parece. Entonces dije, esto no es para mí. Sí. Porque, claro, tienes que un poco entender. Yo, claro, me lancé sin entender. Sí. Y muy mal hecho. O sea, fatal. Porque si no entiendes, más vale que no te metas, ¿no? Como lo de las inversiones. Tienes que invertir en aquello que entiendas. Sí. Y no seguir recomendaciones de la persona de turno, el amigote o lo que sea. Y, bueno, pues, ese ha sido quizás mi error financiero. Sí, que hagáis vuestros propios análisis, ¿eh? Eso también es importante. Sí. Muy bien. Vale, te hago otra pregunta más. Bueno, ¿cuál es el total de tu patrimonio actualmente? Bueno, esta pregunta es complicada, ¿eh? Lo que pasa, a ver, mira, yo... Las cifras altas no te las voy a decir, pero sí lo que sí que te voy a decir es que si, por ejemplo, yo vendiera todo, ¿vale? O sea, cuando está lo que tengo en dinero, podría vivir sin trabajar, pues, unos 19 años. No está mal. No está nada mal. Sí, sí, sí. Muy bien. Buena respuesta. Venga, en tiempo. Sí, señor. Yo, si vendiera todo lo que tengo hoy... Dice, ¿tú podrías vivir sin trabajar? ¿Tienes dinero para vivir sin trabajar? Y dice, sí, si me muero mañana, claro. Bueno, ahora te voy a preguntar tips de formación que recomiendas, ¿vale? Quiero que me digas uno, dos, tres libros, los que tú quieras, ¿vale? Para gente que quiere formarse. Vale, pero ¿te refieres a finanzas personales o cualquier otra cosa? Para finanzas personales, inversión, ahorro, esos temas. Vale, para finanzas personales, bueno, es que a mí me gusta mucho el libro de Padre Rico, Padre Pobre, que está muy trillado, pero me gusta mucho. Y, bueno, ahora me estaba leyendo alguno. Por ejemplo, me está gustando mucho el de Morir con Cero, de Bill Perkins. Sí. Pero aún no me lo he terminado, ¿eh? Pero me está gustando bastante. Vale. ¿Y qué más me preguntabas, perdón? ¿Algún curso? Curso de finanzas personales. De finanzas personales, inversión, si has hecho alguno y si no, no pasa nada. No he hecho ninguno. No, pues la verdad es que no me he hecho ninguno. La verdad es que siempre me he leído libros, he escuchado podcasts o he visto algún vídeo en YouTube, pero de cursos como tal no me he hecho ninguno. Vale. ¿Un podcast? ¿O dos? ¿O tres? Los que quieras. Vamos a ver qué piense. Me gusta mucho el de Value School. Me lo suelo escuchar muy a menudo. O, vamos a ver, el de Value. El de Value sé que me gusta bastante, porque, bueno, escuchas casos de otras personas que han conseguido grandes cosas y me parece bastante útil e interesante. Sí, yo los escucho los dos, ¿eh? Total, no me pierdo ni uno de esos episodios, ¿eh? Sí, muy recomendables. ¿Alguno más? Pues así de finanzas son los que más me escucho. Luego ya también me escucho de otros, pero bueno, no son de finanzas. Vale. ¿Canal de YouTube? No, pues canal de YouTube no te puedo decir ninguno, porque ahora mismo no sigo ninguno. Vale. Y gente de Twitter, ¿qué recomiendas seguir? Pues, que hay un montón. Bueno, José Treced, me gusta mucho. Amalia Guerrero, Esmeralda Gómez. Hay varios por ahí que me gustan. Muy bien. No puedo decir esos tres, venga. Perfecto. Venga, pues te voy a preguntar, ¿podcasts que escuchas y que no son de finanzas? El de Fitness Revolucionario, de Marcos Vázquez. De Marcos Vázquez, sí. Sí, me gusta mucho ese. Y también el de la doctora Sari Alponen, que tiene los libros que habla sobre la microbiota, el sistema inmune, que también parece muy útiles. Y bueno, esos, yo creo. Vale, muy bien. Pues nada, vamos acabando ya, nos vamos a despedir. Muchas gracias, Lorena. ¿Quieres decir algo más para quienes nos están escuchando? Nada, yo estoy encantada de que me hayas invitado y he disfrutado mucho. Muy bien, me alegro, me alegro. Aquí se viene a pasarlo bien y a aprender. O sea, que nada, espero que a todos os haya gustado y, bueno, yo creo que ha sido muy claro todo lo que hemos estado tratando. Y son las bases de construir un patrimonio y un ahorro a largo plazo. Eso es, eso es. Muy bien, pues nada, sin más, nos vamos a despedir. Gracias por escuchar Tiburones de Fintuit. No olvidéis, como siempre, dar me gusta y suscribiros al canal de Spotify en Evox. Darnos esas cinco estrellitas en Spotify. Dejamos siempre una encuesta y una pregunta en la descripción del episodio en Spotify en Evox. Y nada, si queréis comentar cualquier cosa, podéis hacerlo a través de esa pregunta que hacemos, ¿vale? Estamos, ya sabéis que estamos en Twitter y nos gustaría contar con vosotros para hacer una gran comunidad de inversión. Muchísimas gracias a todos y desde Tiburones de Fintuit, Loren y yo nos despedimos. Que tengáis muy buena semana. Muchas gracias, Lorena. A ti, Imael. Venga, que paséis muy buena semana. Ahorro, inversión y finanzas personales al poder.